Voy a tener un chichito por acá Lo veo, lo veo, lo veo ¿En la tienda? Ahora tío, uno Sí, eliminado a uno Listo, muerto La caca, no, pero esa es la otra Esa es la que puso el bot Mierda Ya me estás disparando Me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Tírate, tírate, tírate Ok, yo no llego Otro dos Llego a la ventanita No, me mata Mira, mira Desde detrás Mierda, como se sube aquí Desde detrás, tío Desde detrás, tío No Quita la marca azul, Borfa Soy yo, no creo, no No puedo quitar la película Abatido Mira, aquí ¿Estás viendo uno aquí? No, 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 pero Lo que tengo es un Javelin y ya, ahora Tú me dirás qué coño hago con un Javelin Tío 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 ¿Se ha quedado? Mira, podemos aprovechar que esta gente están todos metidos en una de acá Mira, vamos aquí Sí, 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 a la casa Ok, se va moviendo uno Ok, se va moviendo uno Sale y viene para acá No lo mate, espérate que... Loli, ¿cómo sabía? Roto, roto, roto Me estoy curando, me estoy curando Ha batido uno ¿Ha batido otro? Banco sus armas, eh? Sí Aquí hay un chaleco Yo he tirado a OV, eh Sí, tíralo, tíralo Me pilló a OV, tío Aquí hay un chaleco Tío 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 Sí, cuidado, no sé dónde Tío, a la derecha Bien ¿Una abajo, una abajo? Sí, lo vi, lo vi, lo vi ¿Se ha quedado? Roto, roto, roto A ti ¿Voy contigo? Vale Ahí hay un silencio mortal, el que mate Si quieres lo cojo Aquí hay gente, al frente Dos por lo menos Sí, espérate, espérate ¿Me acerco por la izquierda? ¿Alguien se ha tirado? No sé, pero yo metí a uno aquí abajo ¿Qué hay ahí? Ahora tío, creo que uno No sé ¿Dónde? Arriba Ya, 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 ya Ya baja, hay uno Muerto, muerto, muerto Hay uno aquí arriba Aquí arriba hay uno, eh En azul Ya baja, 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 baja Buena El otro Está ahí parando, está ahí parando Ah, un tiro tío Sí, del otro lado, del otro Dale ¿Hacia dónde? Hacia allá, hacia fuera ¿Dónde está el camión? Muerto Buenarda Cuidado el coche Te lo mato, te lo mato, te lo mato Abatido, abatido, abatido Muerto Ay, aquí, aquí, abajo, abajo, en el coche ¿Dónde en el coche? Me cago en la puta Listo, muerto Buenísima Tío, no puedo creer que ve Nada da tiempo a revivir, imagina Sí, 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 claro que da Yo voy, yo voy, yo voy Vale, vale, vale Yo tengo aquí mierda Bueno, es que compré y cerca No, ya no llegué Creo que sí llegan las armas Si me sacan rápido, llegó las armas Para matar el pavo ese, tío Y me explota el coche en la cara A mí me brotó el coche Sí, 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 me mató Bueno, si llega, si llega Sí, 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 llega Mira, mira, mira Lo veo, lo veo, lo veo Vamos a aspear ellos Bueno, los podemos salvar Ustedes ciervanlo, ustedes que están más adelante Mande para, mande para Mande para Si no, no van a reventar Bueno, la corona está volando, creo Lo veo, lo veo, lo veo ¿Vamos a la tienda? Sí, 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 sí Ahora, tío, uno Sí, eliminado a uno Listo, muerto Bueno Ya ves Ven, coriño Que te quiero dar un besito Aquí están, ya Sí, los veo Ahí están Espérate, espérate que salga el otro Espérate que salga el otro Vale, vale ¿Dónde me habéis? Dos, tres Dale Dale, dale Ha batido uno Hay uno batido en el borde de la grama Uno tiene Franco, uno tiene Franco Cuidado 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 Nada, el mío se va a reivir LOL El mío está por el borde de las matas Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Listo, bueno ¿Tienes balas de AR? 30 Tengo 60 nada más Ah, vale, vale Vale Tira caja ¿Son dos? Son tres, un team completo Tengo aquí ¿Dónde? Ha batido uno Vamos, ¿de enfrente? Sí, al frente, al frente Ah, vale, que no sé cómo me batieron Tengo uno ha batido aquí abajo Sí, tírales, tírales al ataque No, no, me están andando Ni siquiera me habían visto ¿Qué es esto? ¿Ha batido otro ahí? ¡Frente! Mucho para atrás ¿Es flaca? Oh, mande, mande, mande Ni pago Ha batido, ha batido al frente tuyo Al frente tuyo, azul Estoy, estoy puseando Ahí lanzo un ataque Vale, buena Tenemos gente a la izquierda La marca azul por pagar, la marca azul La atrás, la atrás, la atrás, la atrás ¿Qué parte? ¿Ha batido uno aquí? ¿Fuerto? De atrás me han disparado De ahí me han disparado ¿De qué parte es atrás? De atrás, de ahí, de la parte de... No sé cómo se llama, tío 166 Ahora podemos ir, yo creo que podemos intentarlo Es que somos unos Para ayudar a 2K No, 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 no Ay, ay, ya Estoy aquí avanzándome como un loto Yo estoy yendo a avanzar las cajas Vale, vale Ahí, ahí, ahí me ha tenido un tío ya ¿Queda otro? ¿Queda otro? ¿Dónde exactamente? No, 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 no Dispara, dispara El que falta no lo veo Ah, a la izquierda Son dos equipos diferentes Se murió, se murió, se murió El que ha caído Enfrente, enfrente, enfrente Cago en la puta Vale, vale, vale 38 metros Se está yendo para atrás Tienes que venir, eh Muerto Bueno, a ver Atreviviámonos, Atreviviámonos Ya no, el que está yendo Acá hay un picao Vamos a la derecha 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 Aquí, 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 aquí Una rada Una rada Una rada, entonces Ha matido Ha matado Derecha, 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 derecha Buenísima Vale Buena Que buena, bro GG Yo pensé que quedaba más gente No sé I'm so $9. I'm so Applaus Sol I'm so honey I'm so proof y Everybody Guys Maybe And I'm so I'd rather